El grupo de diseño mecánico realiza muchos proyectos de extensión. Dentro de proyectos de extensión podemos destacar proyectos con caficultores, con floricultores, proyectos con el metro, en el que se hace análisis de vibraciones del viaducto, proyectos por ejemplo de un lecho, de un secador de lecho vibrofluidizado. Entonces hay muchas máquinas que se hacen para empresas tanto estatales como privadas que se diseñan y se construyen en el grupo de diseño mecánico. Haber recibido el reconocimiento a la extensión causa mucha satisfacción porque son oportunidades que brinda la universidad para hacer ese tipo de proyectos y mucha satisfacción poder poner todo este conocimiento de diseño y el trabajo de estudiantes y de compañeros del grupo a servicios de otras empresas y otras instituciones. Este reconocimiento antes motiva a continuar con proyectos más interdisciplinarios, o sea, incluyendo más grupos y trabajando mancomunadamente con más profesores, más estudiantes, porque hay muchos retos por resolver en la sociedad y eso nos motiva mucho más a continuar tratando de resolver esos retos. Gracias. 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 Gracias.